y wow ya apunto de morir dos veces en el mismo puto stream wow what the f**k Stop matarme Suelix, Adam, ¿sí que más? Yaela suicida Lo de Altaria ha sido culpa mía Pero este ataque, wow, flipas Vamos a poner el buen turbo Y lo único que queda ya después de esto Es el buen combate contra el cajón a Caudan Vamos a ir Directamente contra el cajón a Caudan Sin matar a más Jairumis Tengo que dejar en la caja a Garrek porque está Jodidamente vetado para el combate Y mira que me jode porque es Muy fuerte Seguro que ahora Garrek sería el Pokémon Perfecto contra el cajón a Caudan, pero no puedo puto Utilizarlo, así que vamos a ir Sin combate, eso es Sin combate al puto centro Puto Pokémon, vamos a dejar al Garrek Porque está putísimo vetado No quiero hablar contigo, gilipollas Y vamos a cambiarle Por Electribire Level 10 Paco Creo que estaba al 11 13, 11 Creo que mi mejor opción es Cambiarle por Surgon Y entrenar un poco al Surgon Vale, así que Garrek al pozo de momento Y vamos a Entrenar aunque sea un nivelito al Al Surgon Para que vaya Bien preparado al combate Porque Si se va a enfrentar contra Pokémon Level 14 15, 15, 16 Igual me lo one-sotean a tope A ver Muy buenas, tío Vale, vamos a ir a Entrenarle un poco Antes del puto combate Contra el Cajuna Que debería ser lo siguiente A ver, volví ¿Qué ha pasado en mi experiencia? Se me ha muerto Altaria John Ackles, tío Se me ha muerto Altaria Lo cambié O sea, estaba peleando Contra un Primarina Hice un cambio Me metió un Viento Un Rayo de Aurora Me metió por 4 Altaria Y me lo one-soteo, tío Y fue totalmente culpa mía Por hacer el cambio Me metió un puto por 4 Y Altaria al pozo Uno de los mejores Pokémon Que me podía puto salir Y lo he sacrificado Vilmente Vale, es Lugma Contra estos Bueno, level 2 No voy a subir demasiado nivel Así que creo que Voy a sudar de entrenar a Surgon Porque no me va a subir Demasiada experiencia Lo que voy a hacer Va a ser directamente Abrir con Todo Tech Y vamos a ir al combate Contra el Cajuna Caudan Directamente Me quedan 17 minutos De puta directo Así que vamos a acabar Justo después de esto Y espero no perder Ninguna puta vida más Porque ya voy Bastante jodido Con la pérdida Armado únicamente Con su fusil Hizo comprender Al invasor nazi Que su único camino Era la retirada Otro follow Venga Estaría De puta madre eso Vale Vamos a acabar El directo Acabando La puta primera Isla entera Con este cajón A Caudan Vamos a quitar El puto turbo A ver Ahí está A ver que nos acabe Primeras Cuántas veces Con ese Uh El buen hostilito Y la apariencia De acciones Piadosas Engañamos Al diablo mismo Con sangre Entra Con sangre Entra El buen hostilito De luna Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y abren Con un phantom Esto era Planta fantasma Si no recuerdo mal Entonces Rocabeloz Wanshot No No suscribiante What No es muy efectivo Pero era Planta fantasma 100% Tengo dos pokés Pero Altaria ha muerto Todavía tienes al numel Pero Buah Altaria me jode muchísimo Hubiera preferido Que se muriera 100 veces El numel No sé por qué Rocabeloz No es muy efectivo Igual phantom Es solo fantasma Y luego cuando Evoluciona Treven Antes Planta fantasma No recuerdo bien Dame la cara De Vic De guapo Te voy a dar Toda la cara De Vic Ahí está Ahí está Esa Esa Buenísima cara De suscriptor Vale Que mierda hago Debería continuar Con Tech Voy a continuar Con Tech Un poco más No palmeo No me he equivocado Joder Iré a utilizar Rocabeloz No puedo perder A Tech Me acaba de hacer Un ataque de fuego Que O sea No lo he visto bien Vamos a sacar A War A ver Voy a empezar A full A todos Que antes Me he podido Muchas gracias John Atlas Tío Vamos a sacar A War A War Shiny Desquite Vale Bien Pulso Soy más rápido Puedo intentar Matarlo Pero si fallo Estoy muerto No, no me jodas No me jodas Una más puto Crítica Al tío Vale Eso está mejor Vale Esto no es La más fuerte Que tiene Vamos a ver Lo siguiente Oluki Gente No me deja Don't know why What the fuck Que no te deja Tío Garrek War Sube al 17 A ver si aprende Al cubano O no aprende Puño y hielo Bueno No está nada mal Vale Vamos a olvidar Vamos a olvidar Lenguetazo Lenguetazo Por puño y hielo No está nada mal Regalar una sub No jodas No tío Ya le has regalado A Tyrex No regalen más Tío Vale Aprende War Puño y hielo Y Tech Sube al 17 También A ver si aprende Algo bueno Vale Venomoth Y este puño y hielo Que acaba de aprender El bueno de War Me va a servir Muy fuertemente Contra Venomoth Venga The one shot The one shot The one shot The one shot Sorpresa Vale Bien No No me jodas The one shot The one shot Joder Vamos War Shiny Puño y hielo The one shot A ver Pero si es bicho volador Y el hielo es fuerte Contra bicho volador Es por 4 O era No era bicho veneno Aún así Bicho es débil Contra hielo Al menos en la primera Y segunda generación No sé si se habrán cambiado A ver A ver A ver Aguard mi agua What the fuck Te la estás ganando Venomoth no es volador Si si no Es bicho veneno Pero aún así Bicho en la primera Segunda edición Era débil Contra hielo Y no lo ha hecho Ni puta mierda Vale Vamos a hacer Trenaza Para quitarle vida Por turno al menos Ataque a Ariana Joder Bicho nunca fue débil A di... Pues me lo estoy inventando Entonces Igual es que estoy acostumbrado A hacerle muchos Ataques de hielo A Butterfree Y Butterfree Como si que es volador Se comía el Por 2 Empujón A mi me suena Que lo fue Aquí si tío Me suena un montonazo Vale Le afecta La concha Esta Así que Armado únicamente Con su fusil Hizo comprender Al invasor nazi Que su único camino Era la retirada Yo que sea A ver si le congelo Algo O pulso hombrío Que le fallan Aunque es bicho No lo voy a quitar demasiado Si es gilipollas A ver A ver A ver He furbido a todos No me dejo a nadie El buen John Acles Muchísimas gracias Si apoyas a mis colegas Me estás apoyando a mi Así que muchísimas gracias Tío por dejar los Follows En todos los canales Se te agradece un montón Y ahora espero Que no me palme War War shiny Otro ataque A arena En serio tío Bueno al menos Tengo la concha Ahí atacando Voy a seguir Con No voy a cambiar No voy a seguir Que lo follan Ahora me hace un critical Y la palmo Ataca a arena Otra vez A ver El buen spam Del puto bot Además que sí tío Y la concha Se carga al puto Venomoth Ahí estamos A ver que me toca La última Se coloca alguna mega Algún legendario Y War casi sube al 18 Whiskas Tipo agua tierra Si no recuerdo mal Agua tierra ¿Qué puedo utilizar Contra agua tierra? Planta Sería por 4 Y yo tenía Un Pokémon Con ataques Tipo planta Como la yae Pero si me utiliza Un ataque Tipo agua La mata Directo Y la yae No es muy rápida No la voy a arriesgar A que se muera otra vez Planta Es que sería Perfecto Vale Vamos a sacar A tech Matar otra vez No, no me jodas Que lo de Altaria Es gravísimo Me va a penalizar Un montón De cara al futuro Pero un montonazo Vale La vamos a meter A absorber Todo el rato Y no hay forma De que pierda Debería ser Bastante más rápido De hecho Pues no Soy gilipollas Aguanta 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 Vale Joder Y encima se aumenta El ataque Con el puño incrementado Esto es peligroso No le quito Una mierda Vale Es muy efectivo Pero entonces no es agua tierra Porque le hubiera metido Un montonazo O será que absorber Es muy débil Joder Planta Si, si Planta Pero No puedo arriesgar A tech Tengo que cambiar Es agua tierra Es lamentable En especial Ah, claro Tira su Su Está a nivel 11 Se muere Es prescindible Oh, no jodas Va Eh, que ataque ¿Cuál es el último ataque Que me ha hecho el Whiskash? Que no recuerdo Por sacar a Yai Pero es que Yai Como se coma un ataque Tipo agua Muere Vale Voy a sacar al hijo de puta Voy a sacar al hijo de puta Tírame a mí a morir Por la costumbre Eh, tú estás en la caja No What the fuck No, hijo de puta Vale Vamos a hacer guillotinas Hasta que funcione No, va a funcionar ¿No? No hace falta que me tire What the fuck Tira tu cara ¿Agumon también está en la caja? Sí Está en la caja Vale, gente ¿Quién queréis que mora? Oja afilada y GG Ya Pero si saco a Yai Que es la que tiene hoja afilada Si se come un ataque tipo agua Está muerta Directa Y se va a comer Y es muy lenta Tira el numel Que no tiene De agua el whiskas ¿Ha hecho cuatro ataques ya? Vamos a hacerle acoso A Jonakles Que es el El pro Malicioso Ok Se viene hidrobomba Vale No tiene nada de agua Comprobado No te mueras ya Joder Venga Al pozo Fuera Ah Ese whiskas Tiene el ataque En por tres O por cuatro O algo así Si aguanto Otro puño incremento Yai se va al pozo Si hago otro cambio El que cambie Se va al pozo Deku tiene muy poca defensa Alguien me dice Que cojones Tengo cinco minutos Para tapar el stream Tira al deciduella Levanto tu puño Que es fantasma Ok No puede ser El tanto No puede ser Chantame El mas K Chantame Igual no era muy buena Muy buen consejo este Me quito una mierda Me baja la defensa, al siguiente es one shot No voy a leer el chat Oh, podría haber hecho otra vez Malicioso, 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 malicioso Bien Vale, puedo controlar esto No tenía que haber hecho caso con lo del Con lo del surgon, tío Sabiendo que tenía persecución No, NP, NP Ahora leo todo el chat Vale, GG Buah, 7 vidas en la primera isla Voy bastante mal He perdido una Altaria Un Decidueye o como se llame He perdido a Numel Que podría haber sido un Cameru Aprende Triata, que no está mal He perdido dos Pokémon muy buenos He perdido dos Pokémon muy buenos Igual más acómica estaba bien Me lo tenía que pensar un poco más Ahora hijo de puta, si aprende algo Atizar No sé si reiniciar el puto stream O sea, el puto lo que entero Nah, lo voy a acabar Pero lo puedo acabar y hacer otro de cero Vale, Atizar A ver qué mierda hace Golpea cola cola con lianas Por ejemplo Para causar daño en el objetivo 80-75 Físico Vale, y este Pokémon va más por físico Que por especial Aparece Paranormal 80-100 Puede retroceder Si está bien Cabezazo Zen Puede retroceder Debería borrar o Cabezazo Zen O Paranormal Y parece que tiene más En ataque físico Que especial O sea, que debería Tirar Paranormal Lo único que Cabezazo Zen Tiene 10 menos de precisión Y La misma potencia Y golpe de mordaza Guillotina me lo voy a quedar Así que Paranormal Fuera Bueno, espera Atizar tenía 175 Nada, que le follen No aprender Vale, pues acabo el stream de hoy Con 7 vidas Esperaba Y he perdido 2 Pokémon muy buenos He perdido Dos veces a Jae He perdido A ver, a ver Bueno, voy a leer Todo el putísimo chat A ver Que tengo bastante Por aquí pendiente Tirar el decidido De que es fantasma Oh, no debía haberlo hecho Jajaja Rip Jairumi Otra vez Se ha muerto Dos veces Me has matado Otra vez Jairumi 3 Jairumi 3 Renacerá en el próximo stream Jairumi 3 Ha estado bastante duro Se ha chetado por 5 Por 6 el ataque Y encima me hacía látigos Para bajarme la defensa O sea De propósito Si Jae se va Yo también Surgon se muere con Jae Se mueren 2 Jaes Y un Surgon Os veréis en el cementerio Durísimo el cabrón Muy igual Os habéis ido juntos al pozo Estás venido conmigo A ver, a ver Gracias por el follow Eso es Ahí, ahí Apoyando al Garrek Al buen Garrek No pensé que fuera Hacer persecución Nada, no importa Debería haberlo tenido Yo en cuenta también He matado Tres Pokés En menos de una hora Tal cual, tío Además es que He matado dos Pokés Buenísimos Pero buenísimos Y el Numbel Que podría ser un Kamerup Que hubiera sido Bastante bueno también Tienes que cambiar Lo de las vidas Si, voy Que estaba en medio El combate y no lo he hecho He perdido 2 vidas En este combate Me quedan 7 vidas Para el resto del log Y... Guau Es que soy alguien Que no soporta Lo de haber perdido Esos... Esos Pokémon tan buenos O sea Me va a estar Recomiendo esto Todo el puto día Todo el puto mes 7 vidas Como la serie Joder Vale, 7 vidas Vic no vale la pena No vale la pena atizar Vale, hice bien Entonces no prenderlo A ver Me has matado dos veces Que lo sepas Ya puedo ser un Eevee O una Eevee de evolución Vale, Jolteon Se lo llevó el buen Deku Porque me lo pidió Es precisamente ser un Jolteon Pero la siguiente Eevee de evolución Va a ser para ti 100% Porque te he matado dos veces De hecho Tú me pediste Un Altaria O un Espeon Creo O un Breon No recuerdo bien El Altaria ya está muerto Así que Bueno Ahí se toca un Eevee Y te lo doy Cofre por muerte A quien muera Lo malo es que He repartido 11 cofres hoy Lo que voy a hacer Antes de que Tenga de chapar Porque son las 10 y 1 Va a ser Bueno Pasar esto rápidamente Y vamos a hacer Y vamos a hacer Un sorteo de despedida Mientras se hace Toda esta puta mierda Vamos a hacer El último sorteo Un Lafeon Eso es Eso es Vale En cuanto se calle El gilipollas este A poder ser Y hemos repartido Con el siguiente Van a ser El cofre Número 12 Incluidos los gratis Y demás Que me cago en No Han sido más al final Con los gratis Ahora que lo pienso Pero bueno Que le follen Ya tenemos al Taurus Disponible Osea que podemos Conseguir todas las MT La MT que estaba En la primera prueba La MT que estaba Cerca del puente Que están detrás de rocas Podemos capturar En la playa En la zona de rocas Podemos capturar Un nuevo Pokémon Y podemos Hacer algunas cosillas más Así que vamos a saltar Todo este diálogo Y a ver si me dejan Putos grabar ya Porque son Mazos de pesados Falso tortazo Que me sirve Para capturar Sin Debilitar A los Pokémon Con lo cual Me van a ir Bastante de puta madre Y a ver si se calla Esta puta peña Ya no puedo ni hablar De todo lo que he rajado En todo el puto día Vale Ya me dejan guardar La puta partida Cosa que No me hace ni puta gracia Pero bueno Nuestro Warsigny Ha sobrevivido Deku ha sobrevivido Tengo Antes de que se me olvide Voy a ir primero A la caja A la caja de muertos A Abandonar Para siempre A todas las Yades Y a todos los Urgons Así que vamos a ir Al centro Pokémon Antes de acabar Con el puto sorteo Voy a curarles Antes de dejarles En En el puto cementerio Y bueno Una buena F Por Surgon Una buena F Doble Por Por Jae En el puto chat Vamos a dejar Buah Es que pedazo De Pokémon Fijaos en mi cementerio El Númel Bueno Hubiera sido un Camerup Que estaba bastante bien Pero Buah Putísimo cementerio Caja de muertos Y lo vamos a dejar Por aquí Vamos a grabar WTF No se que estoy haciendo Putos controles de mierda Vamos a grabar What Joder Se me esta metiendo En este menú Todo el puto rato Vale Ahora No Ahora si Vamos a guardar por aquí Y vamos a ir directamente Con el ultimo sorteo El sorteo que va a cerrar Este puto Stream En el que le ha quedado Bastante justo Al final Puto Cajuna Caudan Puto Whiskas Terex Que te follen Vale Vamos a ir directamente Al sorteo Y tenéis que poner Exclamación Mierda Salvo los subs Que lo tenéis Automático Que